Muy buenas criaturitas del señor Nos encontramos aquí reunidos para ver si los demonios se pueden cambiar de bando o no Y ojalá que no Digo, ¿ya puedes empezar, mija? Gracias, Doñi La Real Academia Española define redención como... Objeción, sin referencias a la RAE No mami Ellos aprobaron el UGU Oye, bésamela Al lugar, Lucifer usaba mucho el UGU No mames, ¿es en serio? Ay, bueno, eh... ¿Qué no tienes pruebas o alguna mierda por el estilo? Cállate, pinche virgen Uy, ¿cómo se trae? Dejame esa boca a besa a su madre Por eso la dejó, pero... ¡Oye! 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 ¿En serio? Él dijo la palabrota primero Pero así es cierto, porque él sí lo puede hacer Bueno, tienes un punto Bueno, sí, cierto Yo a cada rato digo chucha Digo, ¡Wa! Como que sus reglas están un poquito mucho del culo, ¿no? Oh, ¿tú qué dices, Baggy? ¿Los ángeles insultan? Yo... Creo que me estoy cagando No mames, ¿ahorita? Pusiste más papel en el baño, me lo gasté todo ¿Podrían concentrarse en el punto de este juicio o lo que sea? Bien, ya que quiere ver una prueba Ahí está su prueba Angelito 2 Se fue de disco Y solamente se echó unos cumbiones Si se puso a perrear, entonces ya la cagó Nada de eso Cero consumo de pastillas mágicas Y cero perreo ¿A qué chucha se refiere con...? Eso no es prueba suficiente ¡Ay, no chingues, Caviota! Charlie ¿Puedes pedir papel? ¿Cómo no va a ser prueba suficiente? ¿Sabes el lucro que es volver a alguien un santurrón? ¿Y eso qué? No significa nada Tú cállate, pinche asesina Oh, my God A ver, ya dejen de ladrar Tu madre perra será la que va a ladrar La tuya Y justo por eso acabaremos con todo su reinito ¿Qué? Mierda ¿Ellos bajan a anexar a tu gente o...? Pues sí, qué abuso No mames, verá A ver, vamos a calmarnos Ah, bachito Escucha, por favor ¿Qué abuso? ¡No! ¿Me mentisteis? ¿Cómo pudisteis? Hablando de mentiras ¿Te lo tengo que ir al baño? ¿Tu novia? ¡Suéltame, puta! ¡Es... ¡Un ángel! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Ya le ponemos esta pelota! ¡Me quería decir de la pelota! ¡Perdóname! ¡Perdóname! Ah, sí, olvidé reponer el papel ¡Ah!